No hace falta que seas un amante de los videojuegos ni tampoco un gamer empedernido para saber que desde hace algunos años los videojuegos ya no son exclusivos de las consolas y la PC. Ahora podemos disfrutar de muy buenos y divertidos títulos desde nuestros dispositivos móviles. El día de hoy lo que haremos será repasar cuál ha sido el videojuego más descargado y que más ha estado de moda en los últimos 8 años, partiremos del 2010 y acabaremos en el actual 2018. Puede que algún videojuego de los que aparecen quizás no haya sido exactamente el que más descargas tuvo, pero sepan entender que las cifras precisas son un tanto difícil de encontrar en internet, pero tranquilos que por lo menos entre los 3 juegos más exitosos de ese año sin duda alguna estuvo. Y por cierto, la pregunta de hoy está muy ligada con el tema del video. La respuesta es personal y quiero que sean totalmente sinceros. ¿Ustedes qué usan más? Opción A el celular, opción B la tablet, opción C la computadora, opción D la consola. Escribe tu respuesta en los comentarios y veamos qué es lo más usado entre los jóvenes. Angry Beards Si ya mismo fueras a la Play Store y escribes Angry Beards, verás que es uno de los videojuegos con más versiones hasta el momento. Sin embargo, en este puesto hablaremos de su primera versión, la que inició todo este éxito. El videojuego fue creado en el 2009 y recién en 2010 fue cuando rompió récords de descargas. Para aquellos que nunca lo hayan probado, el videojuego consiste en derribar diferentes estructuras con la menor cantidad de intentos mediante el lanzamiento de pájaros. De hecho, podemos decir que esta saga de videojuegos tuvo tanto éxito que sus creadores no solo se conformaron con eso, sino que en 2016 lanzaron la película animada oficial de Angry Beards, la cual fue un éxito en taquilla recaudando más de 350 millones de dólares. Posiblemente el enorme éxito que tuvo este videojuego se debe gracias a su dinamismo y su fácil jugabilidad, ya que lo único que tienes que hacer es deslizar tu dedo sobre la pantalla y cortar frutas a la mitad. La única complejidad o reto que involucra el videojuego es evitar tocar las bombas, y una vez que le agarras la mano es pan comido. El juego fue diseñado para ser altamente adictivo y lo lograron. Fue lanzado en 2010 y en 2011 fue cuando explotó, convirtiéndose en el juego del momento. Shadowgun Deadzone Shadowgun es un videojuego de disparos en tercera persona situado en el futuro, en el año 2350. Seguramente muchos lo conocerán ya que empezaron jugándolo en Facebook junto con sus amigos de forma online. Sin embargo, a finales de 2011 también sacaron la versión para Android. A finales de 2012, Google como de costumbre realizó su propia lista de lo que a su entender fueron los mejores videojuegos para Android en ese año. Y sí, Shadowgun estuvo dentro de los 12 mejores videojuegos. Templar Room 2 Este videojuego fue lanzado en la App Store en enero de 2013, y curiosamente al finalizar ese mismo año, se convirtió fácilmente en uno de los 3 videojuegos más descargados del año. Actualmente posee más de 500 millones de descargas. Para ser más exactos, el éxito de Templar Room 2 se lo debe en gran parte a Templar Room 1, ya que la versión original también tuvo bastante éxito, pero nada comparado con su segunda versión. El juego es muy simple, consiste en que tu personaje corre constantemente por los pasillos de un enorme e infinito templo y tu trabajo es esquivar los obstáculos. Pou Si has estado viviendo debajo de una roca durante todo este tiempo, te cuento que Pou es un videojuego que consiste en cuidar a tu mascota virtual y personalizarla a tu gusto. La idea parte a raíz de las mascotas virtuales de Tamagotchi creadas en 1996 en Japón. Pou fue desarrollado en agosto de 2012 y en 2013 su fama despegó, pero en 2014 prácticamente una de cada tres personas lo tenía instalado en su celular. El propósito es cuidar de Pou, bañarlo y alimentarlo, y aparte jugar con él dentro de los innumerables juegos adicionales que trae la aplicación. Clash of Clans Clash of Clans es considerado como uno de los mejores juegos de estrategia. Lideras un ejército temible formado por bárbaros, arqueras, magos, dragones y otros guerreros, y lo que debes hacer es conquistar aldeas ajenas y proteger a la tuya de los ataques de otros jugadores de diversas partes del mundo. En fin, no hay mucho que explicar, lo más seguro es que lo hayas probado o por lo menos alguna vez oído de él. E indiscutiblemente en el 2015 se llevó la corona. Pokémon GO Creo que todos estamos de acuerdo en que el videojuego más emblemático de todo el 2016 fue Pokémon GO. La moda se extendió más rápido que un virus y de repente había millones y millones de personas jugándolo en todas partes del mundo. El juego utilizaba tu GPS y la cámara de tu celular y de esta forma te permitía capturar los Pokémon en tu Pokébola. El juego fue un suceso enorme ya que proponía una nueva forma totalmente diferente de jugar a los videojuegos y te obligaba a levantarte de tu sofá y entrar en contacto con el mundo real para poder avanzar dentro del juego. Sin embargo, como era de esperarse, el juego despertó demasiadas polémicas y así como se volvió tan popular en un abrir y cerrar de ojos, pasó a la historia en unos pocos meses. Clash Royale A pesar de que su lanzamiento oficial fue en enero de 2016, recién en 2017 alcanzó su pico más alto de jugadores. Lo más loco es que la empresa desarrolladora llamada Supercell es la misma que fundó a Clash of Clans y adaptó a sus mismos personajes en este videojuego. Con la diferencia de que Clash Royale ofrece la experiencia de jugar con cartas y controlar el combate de las tropas en tiempo real. Supercell siempre ha sabido invertir sabiamente en la divulgación de sus videojuegos y es por eso que dos de sus juegos han llegado a convertirse en los más jugados del mundo. Y por fin hemos llegado al 2018. Para serles sinceros, aún no hay un juego exacto que se pueda considerar como el juego del año, ya que aún nos quedan algunos meses por delante. Y quién sabe, puede que pase como en el 2016 con Pokémon GO y en estos días salga un juego totalmente nuevo que rompa récords de descarga. Aunque sí, es muy poco probable, lo sé. Como todos sabrán, en el mundo de los videojuegos, el 2018 fue el año de los Battle Royale y en la Play Store no fue la excepción. En primer lugar tenemos a Free Fire y en segundo lugar, muy cerca, casi pisándole los talones, está PlayerUnknown's Battleground en su versión móvil. Free Fire tiene más de 100 millones de descargas y probablemente lo que lo llevó a la fama es que casi cualquiera puede correrlo en su celular, sus requisitos son bajos. Mientras que PlayerUnknown's Battleground con más de 50 millones requiere de un celular un poco más potente. Y por supuesto, su éxito en versión móvil se podría adjudicar a los varios fanáticos en PC que se han cambiado de versión. Y también a las diversas publicidades, claro está. Ah, y por cierto, me gustaría saber con cuál de los dos te quedas. Esto fue todo por hoy, espero que hayas disfrutado del video. Si es así, no te olvides dejar tu buen like, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Chao.